De los números 1, 2, 5, 8, 9 y 11, ¿cuántos son primos? Recordemos que el 1 no es primo, ¿cierto? El 2 es el primer primo, que es el único primo que es par El 5 también es un número primo, el 8 que es par no, el 9 tampoco porque se puede dividir por 3, por ejemplo Y el 11 sí es un número primo, así que solamente son 3 primos